Fácil y muy sencillo de jugar, por eso es que te aburres también, ok? Entonces el día de hoy vamos a ver, no una creepypasta, sino una idea más bien que monté yo, aquí mismo Que pasaría si durmieras durante 30 días, si esto estuviera añadido al juego de FAULE Para ponerle un poquito más de dificultad Vamos a ver, tendrías que dormir 30 días, ok? Para que pasaran estas cosas, hay beneficios también de varias lunas Y hay cositas que también dificultan un poco las cosas Vamos a ver, del día 1 al día 5 Les estoy hablando que tenemos que dormir, ok? Tenemos que dormir siempre, ok? Tendríamos que dormir siempre Ahí, ya, ya se activó Miren, 15 veces tendríamos que dormir en la noche Y no pasaría nada, del día 1 al día 15 No pasaría nada, serían días normales, común y corrientes, si? Días normales Ahora vamos a bajar hacia abajo Y le vamos a dar que pasaría en el día 16 al 18 Estas son mis ideas, eh chicos? A ver, en el día 16 al 18 Ok, vamos a ver que se active esto A ver, ahí está, se tiene que hacer de noche Lo que pensaba para este día era Que para el día 16 al 18 Pasara una luna de las cosechas, más bien Ok, de las cosechas Ahorita que se haga de noche Más cosechas Es una luna de las cosechas bastante grande Que conseguirías mucho más De algo, de algún cultivo Que tú tengas en tu huerto Conseguirías más del doble Ok, aquí les voy a poner dos videos Y vamos a ver la luna en breve Entonces chicos La luna aparecería más o menos así Si? Y como les digo Eh... Bueno, sería una luna Súper grande, súper grande Y podrías estar cosechando Aquí, si? Estar cosechando ya sea con un clic derecho O... Bueno, este es de un mod Ok Pero, podrías tú cosechar Y conseguir hasta más del doble Ok, hasta un stack Vean, hice esto porque más o menos así Sería una unidad de cultivo En Minecraft Son cuatro más o menos Bueno, aquí le falta uno Pero, vamos a ver Como les dije En los videos esos Si se mira que obtienes más del doble No, obtienes demasiado Del día 19 al 22 Primero se hace de día Si dormimos 19 veces 22 veces Ahorita se va a hacer de día Ok Lo que va a pasar ahorita chicos Es lo siguiente Ok, del día 19 al 22 Que pasará? La luna de la suerte La luna de la suerte Vamos a poner la luna de la suerte Bueno, y parecería a esto Se parecería a esto Una luna azul Que pasaría? Que, bueno Tendría suerte durante la noche Suerte 5 Durante toda la noche La verdad A mí solo se me ocurre pescar Con suerte quizás No sé Que harían ustedes En la luna de la suerte Si nos dormimos del día 19 al 22 Estamos hablando de tres lunas Si? De tres lunas O sea, tres noches Que no dormirías Pero tendrías Esas opciones Esas pociones Más bien Más de media hora Porque cada día Dura 10 minutos O sea, serían 30 minutos Luego de eso Al día 23 Que dormimos Ok Al día 23 Que dormimos Vamos a dejar que Se vuelva a pasar El día Por ahí ¿Listo? El día 23 Al 26 El 23 Al 26 Va a pasar algo Muy raro La luna de la super cosecha Esta otra Si? Va a ser esa otra Pero Pero chicos Esta Va a tener El doble Ok Lo que vieron de los videos Cosechando las cosas Va a tener el doble De probabilidades De que Bueno Te cosechen más cultivos ¿No? Tengas más citas De cultivos Más comida Más así Y son varios días ¿Eh? Son 3 días Más o menos Que tendrías Para forrarte Antes De que venga Lo bonito Lo bueno Lo que dices tú Oye, no ¿Qué pasó? Bueno Y el día 27 Chicos Por si alguien Porque a lo mejor Alguien por Pura diversión Quiere pasar Una noche Divertida En el día 27 Es el día En el que la luna Se pone de color rojo Y bueno No te carga la vida ¿Sí? Naturalmente Tienes que usar Una poción Y las pociones Se reducen A la mitad ¿Sí? Se reducen Su efecto A la mitad Si una poción Normal de vida Te curaba todo O la mitad Ahora te va a curar La cuarta parte O la mitad Del efecto ¿Ok? Igual Las pociones De fuerza Y todo eso ¿No? Igualmente así También los cultivos No crecen ¿Ok? Y los mobs Que aparecen Los normales Los de toda la vida Ya saben Esqueletos Zombies Todos esos No desaparecen Hasta que Tú los mates ¿Sí? O hasta que pase Toda la noche ¿Ok? Y ese sería La noche 27 Vamos a trasladarnos Al día 28 La super luna Mobs mutantes Se van a aparecer Mobs mutantes Como estos Chicos Por todo el mundo Entonces tienes que Tener cuidado Porque pues estos No son como Los normales Te va a aparecer Un zombie enorme Como este O algo así Bueno este es un Steam mutante Más bien Porque mirenle la cara Y aquí está El enderman mutante Y eso sería Se le agregaría Un pelín Lo demás Que estaría ¿Sí? Lo demás Pero El único detalle Es que Aparecerían Mobs mutantes Y si agregamos Que no Desaparecen Entonces ahí Si está fregado ¿No? Me puse en creativo Porque este mono Me va a matar Y destruyen Edificaciones ¿Eh? Destruyen edificaciones Si logras pasar Eso Te vas al día 29 Que el día 29 Aparecen Hombres, lobos Y vampiros Más que estos ¿Ok? Aparecen Hombres, lobos Y vampiros Obviamente ellos Empiezan a pelear Vean Aquí hay dos hombres Lobos Y aquí hay un vampiro Son un poquito Más fuertes Pero Los caballos Todos Bueno Todos los animales Se pueden contaminar De un virus Vampírico ¿Sí? Miren aquí es un Aldeano que se contaminó Es un vampiro Si este lo encuentras Pues empieza A chupar La También Bueno Que empieza a chupar La También a los demás Aldeanos ¿Sí? A los demás Aldeanitos Y ahora Nos vamos al día 30 Que en el día 30 Yo creo que Si deberían de hacerle esto La luna 3 Aparecen Los Espíritus Vengativos Y Demonios ¿Ok? Aquí van a empezar A aparecer Como se llama Aquí aparecieron Espíritus Vengativos La Llorona El Nahual El Charro Negro No hombre Con esto Escucho yo esto O los chaneques Los duendes Imagínate Escucho yo eso No Y miren Empiezan a aparecer Demonios Por todo Lo que sería El mundo Oye Este está horrible Miren Empiezan a aparecer Estos Este es un cerebro Parece Un cerebro araña Y este es como Un femenino ¿No? Parece No sé Es que hay unos que Sumonean a otros O sea Aparecen ellos Y no aparecen solitos Sumonean a otros vatos Este si también está Medio Feito Y el día Si El día 31 Chicos El día 31 El juego Volvería a la normalidad Y si quieres pasar Otra vez Esta experiencia Tendrías que Dormir Pues 30 veces Si 30 veces Entonces chicos Hasta aquí El videito Espero que Les haya gustado Es un poco cortito La verdad Usé algunas cosas Para representar esto No sé que opinan Ustedes En los comentarios Nos vamos a alejar Un poquito Porque la señora Llorona Nos va a empezar A gritar Y no me gusta ¿Ok? No sé que opinan Ustedes En los comentarios Vamos a Desbloquear Game rule Do mob Spawning True Para que vean La cantidad de monos Que empiezan a salir Vean Empieza a salir Pero una cantidad Exagerada Cuando está la luna Y eso es lo que les digo Nada más una probadita Miren Empezaron a salir ahí Estos no sé si son demonios Pues parece ¿no? Pero exageradísima ¿Eh? Hasta que Tengo Siento el bajón de FPS Tenía 300 Y ahora tengo 200 Y algo No 180 Imagínate ¿Y con qué Podrías hacer esto? Mira yo ves algo De aquí Y ahora vamos a hacer Una prueba Vamos a ponernos En supervivencia Y todos los monos Se empiezan A venir para acá ¿Eh? Se empiezan A venir para acá Le iba a poner Si Le iba a poner Otro mod Que agregaba Más inteligencia A todos los Los mods O sea que Empezaban a dar cuenta Que tú te subías A ese árbol Los zombies Empezaban a poner Arena O los esqueletos Para alcanzarte O tenían Más puntería Los esqueletos Eh No lo puse Porque ya Si nos pasaríamos De lanza Si ya Si nos pasaríamos De lanza Porque yo sé Que no todos No todos son Eh Digamos que Chidos Este Ay Para pelear pues Pero si me gustaría Que Fuera una noche En la que tendrías Que O dormir Si o si O Bueno Ponerte a pelear Si eres un pro Si eres Primo del rich Primo del sprint Te pondrías ahí A pelear Saldrías con tu armadura Y toda la cosa ¿No? Lo que si no me gusta Es que vayan a salir Demonios en la noche Eso es lo que no me gustaría A mi No 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 sé ustedes Miren Vamos a darle el 29 Otra vez Para El 30 Para iniciarle Miren Ahorita se va a estar Vamos Vamos a Mira la llorona La llorona Me verá desde aquí ¿No? No Mira Mira Fuera Supuestamente la llorona Vuela ¿No? Debería de volar Ay la mierda Me quitaron Hay dos Hay dos A ver Que hay aquí En los cofres Para No Amigos Tienen más Inteligencia Estos Ay la bestia Ay que ruido No 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 Este día Está muy Extraño Vean Ya me envenenaron No sé cómo Tengo poison Dos Es que sería Imposible Pasar esta noche Una araña Voy a valer What No entiendo Chicos Ahí está la llorona Miren Nos dejamos que nos Haga algo la llorona ¿O no? Una lloroncita Hay dos ¿Eh? Bueno no Creo que en la vida Real aparezcan dos lloronas Ahí está Uff Ay No 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 inventes ¿Por qué se escucha todavía? Ah es que se escucha lejos Se escucha O no sé Ah no inventes Qué rayos Vean esto Da un poquito de miedo Miran el charro negro Les digo que aparecen Espíritus Vengativos En todos lados Esta casa No sé qué es Ese es un perro Mexicano Choloscuincle Algo así se llama ¿Esto qué es? Ya nos estamos divagando Un poquito del video ¿Eh chicos? Porque Me lograron matar ¿Qué es esto? Ah es una mazmorra Esta cosa What? Me persigue la tribu La tribu del tambor Me persigue No hombre Hay que tener cuidado Porque estos bosques También aparecerían ¿Eh? Miren Que aparecería Un bosque así Primitivo A la bestia ¿Qué es eso? Ese vato ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya vieron? Tiene ahí algo Ah la máquina No amigo Te comió Algo Un parasito Ya muchachos Déjenme ¿Y hambre? ¿Qué es esto? Bueno Hasta aquí terminamos el video Ahora sí Ahora sí Nos vamos a Bueno Ahí está Eh amigos Ya por favor Hombre ¿Quién? Se pasan de lanza Vamos a Localizar La La leal Locate ¿Qué es esto?